Segunda línea Yo les pido de manera muy especial eso que estás diciéndonos así y si quieres lo hablamos personalmente no es verdad no es verdad, es una campañita que nos tienen por las redes y no es verdad pero lo podemos hablar, levanta la mano ¿Quién dijo eso? Allá Escalona, búscame para hablar después del acto con ella, para explicarle la verdad porque la tienen manipulada es una manipulación que le tienen no es verdad No caigamos en manipulaciones de la izquierda fracasada aliada con la derecha corrupta, que nadie caiga en manipulaciones Bueno, segunda línea